¿Tu ritual prejuego? Me gusta recordarme para quien juego, mi familia. Y en este instante hago todo por Don. Recuperaremos a tu hijo, lo prometo. ¡Oh, mi nave! ¡Finalmente obtendré! ¡Guau! ¿No es maravilloso? ¡Otra vez estamos juntos! Vamos, amigos. Tenemos que trabajar. ¡Muévete o pierde, conejo! Oigan, ¿no pueden dejarme disfrutar este momento? ¡No! ¿Alguien que me ayude? Eh, perdón. Me tengo que ir. Ok, una vez más. Dentro y fuera. Cruzada. Paso atrás. Tiras. ¡Uh! Tienes muy buen ritmo, viejo. ¡Lo intentaré! Ok. ¡Ya! ¡No me toques esto! ¿Pero qué? ¿En serio? Mira, Vox. Tú ya tienes lo que querías. A tus amigos, el mundo Looney Tune. Yo necesito a mi hijo. Afuera de estas líneas, sé tan Looney Tune como quieras. Pero adentro, harás lo que yo diga. Oh, entiendo. Eres esa clase de rey. Mira, Vox. ¿Es a mi modo o se acabó? Ah, chico. ¿Eh, sí? ¡Sí! ¡Los Fundamentos ganan campeonatos! ¡Oh, oh! Ya llegó.